Arrancamos el segundo bloque, pero antes quiero pegar una bailadita. Ahí está, ahora sí puedo arrancar con animanía con todas las ganas de este segundo bloque, que viene volando como si fuese un cóndor a gran velocidad, a punto de agarrar a ese pequeño conejo que tal vez se lo coma. Así que lo que vamos a ver ahora en animanía es a Nicolino, la lombriz ecologista. Pero lo que yo les quiero decir a todos ustedes es, ustedes también pueden aportar en lo que es el cuidado del medio ambiente, porque un pequeño gesto, un pequeño acto puede cambiar. Si uno piensa ahí, pero yo solo no voy a cambiar nada. No, sí, vos solo podés cambiar algo. Vos de a poco podés empezar a cambiar, por ejemplo, el hábito de cerrar siempre la canilla del baño o las canillas que quedan goteando, tratar de derrochar la menor cantidad de agua posible. Si vas a tirar un papel, saber dónde lo vas a tirar o cualquier tipo de basura, sabés que la tenés que tirar o toda junta o tratar de reciclar las cosas para que sea más fácil después buscarlas y reciclarlas. Entonces son pequeños actos que uno hace que van aportando. Y el acto más importante es esto, pasárselo a sus amigos, por ejemplo, ir diciéndole a la gente, che, no tires mugre en la calle, o cuidado donde tirás las pilas, por ejemplo. Son pequeños actos que ayudan. Así que veamos a Nicolino, la lombriz ecologista, que ella le va a hablar de ecología sin aburrir las cosas que hago yo. ¡Hola, amiguetes! Soy Nicolino, la lombriz ecológica, y mi misión en la vida es llevar el mensaje de la ecología a todos los hogares. Por eso hoy te voy a dar unos consejos sencillitos para que cuidemos entre todos este medio ambiente. ¡Para la oreja, pijuí! El papel no se hace con aire, el papel viene de los árboles. Por lo tanto, cada hoja malgastada significa que se taló un árbol sin sentido. Por lo tanto, cuando imprimas o necesites sacar una fotocopia, hazlo de ambos lados y decirle a tu mamá que afloje con los rollos de cocina y que limpie con trapos que se lavan y se pueden volver a usar. Siguiendo con la idea de ahorrar papeles, no te suscribas a nada ni nadie que te pierde folletos que luego tiras sin siquiera abrirlo. Usa el correo electrónico que para eso lo inventó Bill Gates. Cuando se acabe el cartucho de la impresora, lo compres otro. Recicla el viejo, vas a ahorrar plata y el basurero municipal va a tener menos volumen. Si cada uno de los habitantes del planeta saca el auto al mismo tiempo, el cielo se cubriría de nubes de smog. La solución es muy sencilla. Usa transporte público, colectivos, subdes, trenes o taxis. O mejor aún, sal a pasear con tu bicicleta. Y este es mi último lombro y consejo para cuidar el medio ambiente. Abandona la actitud consumista. Y cuando algo se rompa, arréglalo, no lo tires. La tierra no necesita más lasura. Hacéle caso a Nicolino. No esperes que alguien salve el mundo por vos. Sé protagonista del cambio y haz que este mundo sea feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! Soy feliz. Soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. ¡Arriba, amiguetes! Ahí veíamos a Nicolino, la lombriz ecologista. Me encanta este personaje. Me encanta que venga a Animanía a enseñarnos y a ilustrarnos sobre lo que es la ecología. Si alguien sabe de tierra, es Nicolino, la lombriz ecologista. Y ahora, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Yo me pregunto, ¿con qué seguimos ahora mismo? Con un día en la vida de este segmento donde yo, nazareno, voy a ponerme en la piel de un animal. Voy a vivir la vida de este animal por un tiempo indeterminado. No sabemos cuánto tiempo, pero yo estoy viviendo la vida que lleva. Por ejemplo, en el caso del día de hoy, un burro. Uno cree que el burro, la vida del burro, tranquilo, comiendo pasto, tranquilo, mirando, el sol le pega acá en el... No, en realidad, lo que está sucediendo es que el burro tiene un montón de cosas que le suceden por dentro. Tiene sentimientos, tiene amores, afectos. Y hoy lo vamos a ver en un día en la vida de... Va la primera parte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un día en la vida de... Para ello nos encontramos con un especialista en burros, especialista en burrología. Ha estudiado en la Universidad de Burrington. Nos encontramos con Gustavo y te quería preguntar, Gustavo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Es verdad que el burro es burro? Y la verdad que no, porque el burro tiene una memoria impresionante. Se acuerdan de lugares, se acuerdan de amigos de 25 años. El rigor de burro no tiene nada. Recuerdo un River Multicampeón de 1996 con un orteguita intratable. El burro es un animal que se lo conoce por terco, ¿es así? Yo no diría terco. Yo diría que es un animal rústico, sumamente rústico. Fijate que San Martín lo usa para el cruce de los Andes. Se le carga hasta el 30, 40% de su peso. Es un animal, la verdad que es muy fuerte. ¿Qué sé yo? Creo que algo de orteguita debe tener. Tengo un perrito, un chiquitito, mediano. Bueno, existe la posibilidad de ponerle en casa un burrito, amigo, un burro en el departamento. Un medio ambiente, ¿cómo lo ves? Mira, veo medio difícil. La verdad que, si bien los burros fueron domesticados hace muchísimo tiempo, miles de años. Pero la verdad que tendrías que tener un ambiente medio grande, medio amplio. Porque el bicho necesita mucho espacio, necesita comer, necesita lugar. Vos sabés que lo bueno que tiene, sabés que son sagrados los burros. Es una especie que es considerada sagrada por muchas civilizaciones. O sea que en ese sentido no sería malo. Pero podés buscar un burrito de otro tipo, qué sé yo. ¿Hay burros enanos? Hay burros más chiquitos, pero no enanos. ¿Te gustó eso? Sí, quiero un burro enano ahora. Dos burros enanos, por favor. Hemos recolectado información del burro, este animal, que resulta ser no tan terco como creíamos. Así que nos meteremos en sus zapatos, o mejor dicho, en sus cascos. ¡Animaníame! Ahora sí. Perdón, ahora sí. Ahí veíamos la primera parte de Un Día en la Vida D. Vemos que el burro no solamente es un animal con fama de no saber nada, de tener orejas altas y de hacer... No, él también es un animal con muchísimas sensaciones y muchísimo amor y cariño, que lo veremos en la segunda parte de esta nota, de la nota Un Día en la Vida D. Ahora vamos a leer mensajes que nos llegan a través de www.facebook.com barra animaníafans. Esta es la página donde ustedes nos pueden escribir mensajes como los mensajes que voy a leer a continuación. Fernando Mamani dice... Hola, quería felicitarlos por el programa. Sigan así. Un abrazo. Muchísimas gracias, Fernando. Elio Drago dice... ¿Me pueden mandar un saludo? Y le mando un saludo a mis amigos de la Escuela ESB46. Entonces, un saludo para Elio Drago y él, Elio Drago, les manda un saludo a los amigos de él, de la Escuela 46 SSB. Así que están mandados los saludos. Romina Ruiz Díaz dice... Busqué el video del camaleón que grita y no lo encontré. ¿Me están volviendo loca? ¿Qué quieren ese video? Bueno, espera, porque en animanía en un momento vamos a volver a pasar ese video. Nos tenés que decir exactamente el del camaleón que grita. Ok, el camaleón que grita lo vas a esperar. También tenemos un mensaje de Ricardo Banegas que dice... Pasá la carrera de los cangrejos y el programa está muy bueno. ¿El programa está muy bueno? Muchísimas gracias. Y la carrera de cangrejos muy pronto la vas a tener. Así que ahora sigamos con animanía. Disculpame, bonita. El burro es para allá, ¿no? Ok, vamos para allá. Entonces, que allá se encuentra el burro. Siento la burrificación en el aire. Sé que están por allá. Así que, como burro, tranquilo que soy, me voy a acercar y voy a entablar una comunicación con mis amigos, los burros. ¿Qué haces, querido? ¿Qué lindos ojos que tenés? Muy bien. Y te quería preguntar sobre los burros y el cine. ¿Qué opinás del burro de Shrek? Me han dicho que se la creyó en este último tiempo. ¿Hay onda con el burrito Ortega? ¿Qué es tu comida preferida? Hay un suave murmullo en el silencio de una noche azul. Alá, che, ¿no ves que me aburro? Disculpame, ¿dónde venden esos pajaritos? Porque yo también quiero uno, me pica toda la espalda a mí. Bueno, muchachos, nos vemos después. Muchas gracias. Bueno, intercambiamos mails, así que vamos a ir a comer. Hay un restaurante mexicano que ellos conocen que hacen unos burritos increíbles. Así que nos estamos viendo. Qué lindo que son los burros, qué linda es la amistad entre el hombre y los animales. Qué lindo. Nos llegan fotos a través de www.facebook.com Barra Animania Fans. Ustedes lo pueden hacer. Y por favor, les pido que nos manden fotos de sus mascotas, de sus animales y de sus amigos animales. Porque nosotros las queremos mostrar. Porque este es el lugar, este es el espacio donde ustedes pueden exponer a sus hermosos animales. Que no importa que no sean de raza, no importa que no sean un Golden Ray Driver. No, no, no. Nosotros queremos ver los animales, no importa cuál sea. Bien, de este lado, miren la foto que me llega. Hola, mi nombre es Luis Alberto y soy un perro que odia la comida balanceada. En esta foto me estoy preparando un lomo al Astrogono. Bien, bueno. Dichoso tú que puedes cocinarte este tipo de comidas sin quemarte, sobre todo. Yo, por ejemplo, no prendo el horno. Me da miedo, entonces hago todo a la sartén o con la hornalla. Lo cual a veces me sale una porquería. De este lado tengo una foto que dice... Buen ratín, el coballo paparazzi. Acá me ven en mi trabajo buscando una primicia para venderla por mucha lechuga. Buenísimo que sea tu trabajo. Bien, te respeto. Pero la verdad, no estoy de acuerdo con que los paparazzi estén al acecho constantemente, como si fuesen un tigre de bengala que está a punto de saltar sobre un huemul, tal vez, para comérselo. Bueno, no estoy de acuerdo que los paparazzi hagan esto con las fotografías. Ahora, veamos el noticiero animal, que es un noticiero serio, donde nos van a decir realmente la información importante del día de hoy. Este es un flash informativo de último momento. El cantante melódico Giancarlo Loretti se presentó en el Festival de Viña del Mar, donde repasó sus grandes éxitos. Sin embargo, el difícil público conocido como El Món, suelo despidió con sirvidos y al grito de Loro compadre, mis saludos a tu madre. Sigan sintonizando Animanía. Seguiremos informando. Estaba viendo el nivel superlativo que tengo en lo que es la globología. Realmente estoy hecho un maestro mayor en la globología. Soy cuarto Dan. A ver, vamos a hacer la prueba, a ver si realmente pasa la calidad. Bien, bueno, podría haber aguantado un poco mejor. No lo hizo tan bien, así que me doy cuenta que bajo a tercer Dan. De cuarto a tercero. Amigos y amigas, se nos está yendo el programa del día de hoy. No desesperen Animanía. Sigue, está en la web, en www.facebook.com.ar Animanía Fans. Está en vuestros corazones. Qué lindo. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!